Muy buenos días amigos, estamos en otro video, estamos con Ceci, ahí está la plaza Alató Estamos yendo a celebrar el cumpleaños número 6 del club de español Los Amigos Un club que Ceci fundó hace 6 añitos y hoy están cumpliendo 6 años Estamos yendo a un nuevo lugar, a una nueva locación donde funciona el club Fíjense, esta es la plaza central, ahí funciona el club Mirá, y ahora cuenta con recepción ¿Te das, Ceci? Qué nivel, ¿eh? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Piso número 5 ¿Qué sentimientos? Orgullo Y prejuicio Hola, Edil ¿Cómo estás? Viste el cumpleaños del club Hace cuántos años que venía el club? Hace 5 ¿De los 6, 5 años? 5 Sí Sí Primer año en el club, ¿no? Sí Acá tengo al profe de españoles ¿Y qué tal? ¿Qué va a pasar hoy? Ahora vamos a tener unas actividades, unos juegos y vamos a comer Y vamos a comer, que es lo más importante, ¿no? Eso Lo que no estamos esperando Acá los amigos, ¿eh? Saludos Y aquí estamos con un amigo Si alguien tiene que estar en la celebración de los amigos Y es nuestro amigo, el licenciado, el doctor, el mejor de todos los kirguises que hay en Kirguizangra El señor Boca Nada más ni nada menos que Boca ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué sentís? Después de 6 años Estoy agradecido por llegarme aquí Y para estarme aquí En Nueva Medicina Un buen mirador Lindo mirador, ¿no? Ahí Mis amigos Hermanos ¿Hace cuánto tiempo que venís al club? Ah, un año, ¿no? No, tú, ¿hace cuánto tiempo que conoces el club? Ah, el conoces No, cuatro o cinco Casi cinco años Casi cinco años, ¿no? Sí ¿Cuándo están Tashabat? Sí, Tashabat, mi amigo Y ahora aquí es Caboca empezó como Como los nomados Boca empezó como alumno del club Cuando estaba en Tashabat Estuvo de alumno Alumnos de ahí, ¿a dónde viene? Y ahora Y ahora también Después él se hizo su empresa de educación Y entonces nos invitó Y nos prestó su lugar Para estar por dos, tres años Estuvimos en su oficina Y ahí estuvimos enseñando español gratis Gracias a él Y después nos tuvimos que mudar a este lugar Nos movimos a este lugar Y bueno, siempre un amigo De los clubes Del Club Español Aquí, Boca ¿Ves? Gracias por todo, amigo Nada, nada Gracias Y aquí tenemos otro de los profesores Que fueron en el Club Español ¿Cuánto tiempo fuiste profesor? ¿Dos meses? Dos años Dos años Pero lo más interesante es que este es un brasilero Enseñando español ¿Cómo es eso? Para el trucho, pero sano Lo hizo muy bien, muy bien Gracias, Víctor Y tenemos otro de los profes El Eric Eric ¿Cómo va? ¿Cuántos años fuiste profesor de español? Solo un año Solo un año ¿Y qué tal la experiencia? Hermosa, muy linda experiencia ¿Te gustó? Sí, me encantó Siempre en el corazón los amigos ¿Eh? Vaya Muchas gracias Por todo tu cariño Por todo tu amor Hacia el club Y por ayudarnos a nosotros A obtener a otra gente aquí Que visitan Esto que es el español ¿Sí? Muchas gracias ¡Wow! ¡Queremos ver! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! Acá tenemos a Edil Baike Baike porque ya lleva 6 años No soy baike Sos un baike en el club No, no soy baike ¿Y qué es lo que más te gusta del club? Me gusta más gente Gente Todo Pamela, Martelo Son todas las personas Que hacen su club Más divertido Mejor Mejorar cada día ¿Qué es lo que más te gusta? Todo Las profesoras Las clases Los cumpleaños Los días de hombres Y mujeres Todo ¿Te gusta? ¿Te gusta el club español? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? La gente La gente Estamos con la pionera del club de español La creadora La artífice Cecilia Soledad Nani ¿Qué se siente Ver esto Que ha transcurrido Después de 6 años Y sigue siendo exitoso? Acá no fue claro ¿Por qué no fue claro? Empezamos a puro pulmón Y mirá Ya tiene lugar Hola 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 Ahí están los profes Los profes actuales Ahí están los profes De los últimos 3 años Ahí está Con los traductores El equipo del Club Los Amigos Hola Vika Hola Vika ¿Hace cuánto Que estudias español? Yo creo que Tres 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 Wow ¿Está rico? Sí ¿Está rico? ¿Rico? 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 Muy rico ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Muy! ¿Está rico en el video? ¿Está rico en el video? ¡Tacá! Y por supuesto este video no lo podemos terminarlo sin la profe, la teacher, la maestra ¿Pame? ¿Cuántos ya? ¿Cuántos ya? ¿Muchas felicidad? ¿Cinco años? ¿Cuatro años y medio? ¿Cuatro años y medio? ¿Cuatro años y medio? ¡Wow! Cuatro años y medio La verdad muy felices ¿Es como un hijo? ¿Es más que un hijo? ¿Es más que un hijo? ¿Más grande que tu hijo? ¡Más grande que mi hijo de ocho meses! ¡Toma felicidad! ¡Gracias Pame! La artífice de que este club esté como está hoy, Pamela, que con toda la energía, con todas las ganas Un aplauso para los estudiantes, para los estudiantes ¡Muchísimas gracias! Y de esta manera terminamos otro video, aquí estamos con los chicos Y aquí acaba de terminar la fiesta del Club Español donde celebramos los seis años del Club Español y así lo cerramos con los chicos acá ¡Chao, chao!